Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Primer killer de la noche Nurse Tenemos la zapatilla Tenemos el ladrillo iridescente Y además vamos ya a Memento Mori No voy a elegir mapa viejo Si me va a tocar Racon City ya me toqué de nuevo No pasa nada Tenemos pim pam pum Intervención corrupta Desconcierto Vámonos Primera partida de la noche Estamos bien, ¿no? Para, para, para Intervención corrupta Pim pam pum Barbacoa y chile Desconcierto Ven, ven, ven Le pegaron con un palet ¿Qué horas son ahí? Acá en Salvador son las 6 de la tarde Acá son las 2 y 23 de la madrugada Si no me equivoco A ver, déjame un segundo 2 y 23 de la madrugada Señoras y señores Es mucho tarde Mucho tarde, señora A ganar Agus Estás usándome la pela Me la pela en la vida real Viego Empezamos el directo ya herido Empezamos el directo ya herido Pero nada puede detenerme ¿No vas a aprender en hora española? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué carajol das? ¿Cómo en hora española? Candado, dicen ¿En serio? No, no, no Estamos bien así, Viego No quiero sacar ni desconcierto Ni intervención corrupta Pa, pa, para, para A lo mejor si saco intervención corrupta ¿Cuál era? ¿Cuál era la que querían que lleve? De recién que me la comentaron A ver, dame un segundo ¿No te hace mal todos los días tan tarde? No, no me hace mal ¿Ustedes saben que han perdido? Candado, candado, candado Era la perdida A lo mejor A lo mejor candado sea muchísimo mejor A lo mejor candado sea muchísimo mejor Que intervención corrupta Porque con este Suele pasar que al primero lo tiramos rápido No, no, ni en pedo Ya lo dije, Viego Buni, buni boy, Viego Muchísimas gracias I'm a lady boy Muchísimas gracias, Viego Te mando un abrazo Saludos para Miguel Miguel O'Hara, te voy a decir, boludo Porque topelleo es muy difícil Señoras y señores Tenemos zapatillas Si tenemos zapatillas Podemos correr Dos prestigios amarillos, Viego Dos prestigios amarillos Y dos prestigios Casi del mismo color Acá también Intercalados Bien, bien Partida fácil, Viego Acompáñenme Vamos a acarrear esto Arranca el partido Tiene los brazos muy largos Este, ¿no? Ah, no, no Tiene un brazo corto Y el otro largo Vuelve muy cerca Al sol, Viego Me quería meter por acá A seguir y tal Estoy loco Estoy loco Están ahí, eh Están ahí, están ahí 100% ¿No? Perdí, boludo Me cago en todo Es que cualquier cosa En la que yo apueste Pierdo, boludo Están acá abajo Escuché algo Escuché algo por ahí, Viego Pero no, no me quiero picar Imaginemos por acá Ah, 90 grados Para mi mamita Es yo, Viego Llega la salida, ¿no? Que esté el sótano Acá abajo Dale, no me voy a subir Escaleras cargando a alguien ¿No? No hay nada Me muevo una pa' arriba, señores Saben, yo Todo el mundo observa Que yo subo los escalones De a cuatro No Me cuesta mucho Subir escaleras Entonces Hago el esfuerzo Y lo subo de a cuatro Así, Viego Rápido Que duela Pero poco tiempo Basura Vine a romper un palet Vámonos ¡Me está ladrando! ¿Qué hace un perro Con un taladro? Me cayó la boca Bueno, el chiste Para otro directo Vigo Se me fue el volante A la mierda, boludo Pasa de derrapa En esta zona Hay muchos héspedes Vámonos para allá Están ahí abajo, ¿eh? Quédame Están acá abajo En efecto Mirá vos, che ¿Qué hacen ahí, loco? Estoy escuchando Estoy escuchando Van con más precaución Ahora Sin escondidiste, Viego Me voy a olvidar Mirá, tenemos dos neas Hablando A lo mejor son premades Puede ser, Viego Absolutamente Bueno, bueno Ya pateamos Aquí el no Quiero perseguir Para allá no Para las motores De las tres marías Que van a ser Mi jack Creo que eres un poco lento Vos esponja Está muerto Está muertito Había el paleta Acá arriba, ¿no? Bien, bien, bien La hacemos bien, Viego Segundo cuelgue para este mamahuevo No lo estoy tuneleando, ¿eh? ¿O sí? No, no, no Este no es el que colgante, ¿no? ¿O sí? Espero que sí, Viego La verdad Quiero que uno se muera rápido La primera la ganamos rápido, Viego Let's go Turenelo, Turenelo Me ponen dale Déjame hinchar la pelota, Viego Está curado, está curado Ya, me reparan el motor del jack El que dije que iba a cuidar, Viego Bueno, tenemos este también Vamos a patearlo una patadita sola Y guardando el pimamón para abajo Dale ¿No? Nada, mi amor Vamos para allá A ver, hay gente del jack Eso lo sé La obra no está Eso lo sé Y si te como a besos Mira, mira, mira Aquel motor candado, eh Candado 30 segundos tenemos, Viego Debe estar por acá, ¿verdad? Trenca, trrenca Down Then I get down Pimam boom Bien El que estaba reparando este generador Seguramente fue el que fue a salvar allá, Viego Es entendible o comprensible Que no esté por acá Mira, Ronaldo a prueba Ronaldo a prueba A ver, voy a bajar A ver, si está de nuevo el mimo Lo voy a matar y no es tuneleo Solta esto, hermano Vamos a patearlo, dale Oh, hay alguien acá, eh, me parece Sí, señor Holy shit, amigo No, no, no es la misma No es la misma, eh Es la bruja La bruja maruja La bruja maruja Te la empuja Empuja, empuja, empuja Ven, ven, ven Va para acá, va para acá Va para acá, le jodemos No sé ni qué carajo hice, Viego De hecho, en efecto La motosierra se prendió más rápido De lo que yo esperaba Motor de arriba está prendido Vamos a subir la escalera Viego, este está herido No, no, vamos para aquel lado Se sigue rompiendo No, no, sí Debería haber ido para arriba Pero pasa que como candado Se me activó acá Antepuesta, son mis tres marías, Viego Cuarta adoptada Allá al fondo Y este pelotudo se como un masazo Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Este motor lo voy a cuidar Es el individual El que me va a mantener vivo Tiene acá, tiene acá, tiene acá Ole, mi amor ¡Ay, Dios! Míralo Está ladrando ¡Estreco uno! Bien, let's go, Viego Mirá en el gancho, eh Que no te cuelga acá Dale, la levanto Let's fucking go, gente Si gano esta partida Entra en la categoría milagro Estamos mal, Viego Allá abajo No, no, no Este motor, vamos acá, Viego Este motor es el core de mis tres marías, Viego Take my money Take my positions Que acabo de hacer Lo tenía muerto Me mareé Me mareé, me mareé, boludo Me mareé ¿Qué te puedo decir? Estoy mareado Hay gente acá, carado Carado Otra vez Vamos a romper esto Vamos a romper esto Rápido Mejor echarle la culpa a la costilla Es verdad, Viego, eh Gente, si ven que alguna partida la pierdo y tal Es porque hoy me quebré una costilla O al menos hoy me di cuenta, eh ¿Se acuerdan que ayer me empecé a retorcer al principio del stream? Mirá como la gente pone excusa por mí, boludo Qué gusto Perrita rica Perrita rica Hizo algo Hizo algo Después se metí por acá, boludín Hizo algo ahí en la ventana, boludo Pero después se olvidó de utilizarlo Igual si la asaltaba era el pedido Era el pedido, Viego Para mí quiso hacer otra cosa Pensó de poner un padre Y todo lo que sea Vamos por acá, venga Vamos a salir por atrás Vamos a salir por atrás Quiero encontrar, quiero encontrar esa nea, Viego Quiero encontrar esa nea Mira, mira, mira Está acá, eh Está acá, está acá Está ahí, está ahí Lo sabía, Viego Te conozco Desde El pelo Hasta la punta de los Mierda No me salen los 90 grados, Viego Tenemos dos motores, Viego Estos cuatro Aquel me cuesta un poco cuidarlo Debería abrir la puerta allá al fondo, ¿no? Vamos para allá arriba El de allá al fondo Vamos para allá al fondo No hay nadie acá todavía Oh, mierda, Viego Me cago en todo Estaba rico el árbol Tengo que agarrar esto, ¿no? ¿O ya lo agarré? ¿Cómo? No me fijo Ah, ya lo tengo, ¿no? Vamos a romper esta pared, Viego Pues me queda súper inaccesible bajar acá No quiero que pierda filo la... Mierda ¡Qué bien me vendría sin escondite, Viego! ¿Por qué nadie me dice? Una playzama Lleva sin escondite Cucarachita Oh, este se muere, ¿eh? Este se muere Tira ventana ahí Caralho Caralho Este se muere, Viego Sí, 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 sí Quiero hacer eso Quiero hacer eso ¡Hago eso! ¡Ah! ¿Cómo hago eso, papito? La motosierra de horno ¡Me meto! Me salvó Me salvó El evento, ¿eh? Porque la motosierra No se le iba a dar, Viego ¡Ay! 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 ¡Saca! ¡No! ¡Sos un asco! Cagaste Cagaste We got this, we got this Viejo, la podemos ganar, Viego Dale, dale, rápido No, seguramente me están reparando el de la punta Y va a sonar ahora, ¿verdad? El de allá, allá, allá ¡Mira, que han dado! ¡Candado! ¡Me salva la vida! ¡Mira cómo se cierra! El motor con más progreso se cierra, señores Guay, si tuviera dolor retumbante ahora No, ¿para qué lado, Viego? Prepara las maletas ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Suelte! Ah, no, está bien, Viego Está bien Bueno, igual pateo Igual pateo, pues me da miedo, Viego El motor arriba lo ignoramos mal de allá abajo, Viego Abrí la puerta, ¿no? Pim, pam, dor No, no, tranquilo, tranquilo ¡Uy! Está bajito Está bajito Señor Usted está muy bajito Acá, acá, acá ¡Ca, ca, 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 ca! No arriba ¡Una Playsamo, mi novia me dejó! Me dijo que era igual a mí sola Y lo agradezco ¡Uuuu! Let's go, hermano Viene a buscarme, la pelota busca al jugador, Viego Let's go Segundo cuelgue para la dama, ¿no? Es Draina ¿Qué pasa con tu novia, Sumali? ¿Tú novia te dejó? No pasa nada, amigo Las novias son temporales Pero Agustino, una fucking play También, amigo, no vuelvas a mi stream Andad Andate, 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 andate ¿Vamos para allá abajo? No, no, la punta, la punta, la punta Candado, candado salvándome la vida, viejo Este lo había pateado yo, ¿no? No, no, no Tomate un vino y olvídate Exacto, viejo, me acabo en everything Tenés que aprender A no depender emocionalmente de nadie, viejo ¿Está bien? He estado bordando mal ¡Javi! ¡Me da 500 bits! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Puedes saludar a mis hijos y a Fede? ¡Fede y Xavi! ¡Fede y Xavier, viejo! Un abrazo para ellos Me melanea, me melanea esta, no quiere morir No, es Yuikimura ¡Tenemos de concierto! ¿Qué es eso? ¡Ah, me cagó! Bueno, yo también te la cierro, boludito He pensado, soy el único que puede cerrar la ventana Bueno, me voy a la mierda Sacar la mano, sacar la mano de ahí ¿Cómo sabía este que venía, boludo? Después de todo tengo el addon Que cuando sprinto dos segundos a motosierra Se me apaga el radio de terror ¿Cómo os llego? ¿Cómo os llego? ¿Dónde? Me están, me están, me están, me están Me están trolleando, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá Aquel motor estaba en cero Vale, no me eché los huevos, viejo 80 segundos no pasaron Va, quizá había dos, ¿no? ¿Cuánto es? Hace 55 segundos Están escondidos, creo ya, viejo, ¿no? Están escondidos, viejo Metí el miedo Vamos a registrarles Nico Sosbe, bien, bien Se ponen de acuerdo para hincharme los huevos, loco Lo peor es que cuela ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos a alguien por acá Parece que te está traicionando, viejo Ve compañeros que se están escondiendo Está ahí alguien por acá, ¿no? Ahí está, dónde está, dónde está, dónde está No, me está trolleando, ¿eh? Me parece, viejo, ¿no? Me estaba trolleando Todos flotan ¿Qué pasó, viejo? Conflictos en el cielo, ¿verdad? Miren, gente Vamos a meter a esta chica ¿Quién quiere un pedazo de bruja? ¿Quién quiere un pedazo de bruja? Nadie Todos en el medio evo ¿Quién quiere un pedazo de bruja, hermano? Yo he metido la pierna Me van a funear en 2030 por esto, ¿eh? Let's fucking go Bueno, es el juego A ver, hermano ¿Quién quiere un pedazo, hermano? ¡Uh! ¿Quién? ¿Quién pidió hombro y cabeza? ¿Quién pidió hombro y cabeza? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, no Me vea, uno sacó clip para verlo dentro de 20 años Las calles son de relativa facilidad Me vea que hay alguien, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh, dale, sí, boludo! ¡Mas 100 de árbol! Ya pega con el martillo Bien, bien Por favor, ponete violeta Ponete violeta ¿Cómo hago para que se ponga violeta? Me cago en todo, viejo Lupea muy bien Ahí está Cagaste, boludito Cagaste Se puso violeta, amigo No me pregunten, ¿eh? No me pregunten Más 100 de main, grabó Al otro le vamos a pelear la escotilla, viejo Al otro le vamos a pelear la escotilla Después vemos que es lo que pasa, viejo ¡Oh! Robaste una costilla del jugador Capaz que te quede No digas mamadas, merijane Merijane siempre diciendo mamada ¿Vos qué opinás? Sí, ¿qué? Está en cero el de abajo ¿Sabes que el hijo de remilio este se escondió, no? ¿Te escondiste, no? Mira, te escondiste acá, loco Miren esto Las costillas son fáciles ¡Oh! ¿Ya quedaron a tu Eva? No, boludo La mandé a hacer La mandé a hacer Y yo no sé si me mandé una Eva O una cría de Eva, viejo Pues no sé, viejo Yo no sé manejar el Eva Escuchame una cosa Vamos a hacer un recorrido A partir del Shack A buscar la cotilla Dale, let's go No escuché la cotilla No me sirve una prendida motosierra, viejo No escucho nada No escucho nada, la verdad, viejo Oh, acá está No me enché lo huevo Qué raro no buscó acá, eh La verdad I tried to be chill But you're so hot That I'm melting Está allá, eh Mierda ¡Vamos! Una vuelta entera, dale Ah, tengo la motosierra Muy caliente, hermano Caliente, caliente, viejo Se me está derritiendo Se me... ¿Con qué? La estaba pasando bien, hermano Mira, tengo que esperar Ese enfrío ahora, viejo Caliente, caliente Está por acá, ¿no? Hijo de remis Se está escondiendo Mírenlo, eh Mírenlo, está por acá Escondido a la cucaracha ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ah! Viejo, estaba post... ¿Qué demonios hago Teniendo razón, viejo? Ponete violeta Ponete violeta No, en el endgame no funciona ¡Woo! ¡Let's fucking, fucking go, viejo! Señoras y señores Un poco de esto, por favor No, no, para, para Vamos a poner esto ¿La mementeo? Mejor me lacio al gancho Te llamo Rebeca Rebe y leíste Fede ¿Leí Fede? ¿En serio? No, joda Escuchame una cosa, Javi Escuchame una cosa Te voy a decir algo Y quiero que se te quede bien En la mente ¿Me perdonas? Peggy 10 ¿Me perdona? Si te he fallado Te pido perdón De la única parte Vamos a construir la casa, gente Salud para Rebe Para cuando juegas con Deba Se le está esperando Tu respuesta ¿Ah, sí? Cuando vayas a Argentina Vamos a hacer un par de Un par de ahí Dos, tres días Vamos a echarle un par de Deba y Dale, viejo Eso sí, me la va a pasar Jugando lolcitos Trae en jugar lolcitos Con Deba, viejo Pero nada, hermano Yo lo que extraño Es ganar partidas Así de fácil ¡Tat, tat, 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 tat! Hola, ¿cómo estás, papito? Yo estoy re triste Porque mi profesor Me humillo en clases Por responder algo mal Una play que una play Pero me alegro un poco Venir a verte ¿Me mandas un beso? Te mando un beso Guapa, guapa Stephanie No te dejes Intimidar Por tu clase ¿Ok? Eres inteligente Tú no tienes enemigos Turfing Tú no tienes enemigos Te mando un beso enorme Y estudiar ¡Y estudiar! Alexa, Alexa Tumblingstone Vamos con otro Quiero dar Hola ¿Sabes que me duele la mano? Tengo un cacho en la mano ¡Ah, se ve! Mirá, pensé no se iba a ver Tengo esto acá, amigo Porque usar guantes en el gimnasio ¿Sabes para quién es, boludo? Usar guantes en el gimnasio Es de... Es de... No, no me... Usar guantes en el gimnasio Es de... Tengo... En si ya te pego una nalga Eso sí, esto lo vas a sentir, ¿eh? Te doy con esto, boludo Te rayo Te hago así Y te empiezo a rayar Que eso has rayado, viejo Let's go ¡Ah, qué rica cola! Buenísimo, buenísimo Muy bien, vamos con Leatherface, viejo Presión para patear a motor Pin, bam, boom Intervención corrupta e insidia Me parece sumamente apropiado Pero en vez de ir a este mapa Vamos a poner los anteojos Quiero ir a Instituto Leroy Acá está, lo tenemos, viejo Señoras y señores Voy a dejar esto acá Mientras voy al baño Me voy a quitar la gorra Me voy a acomodar el hopo Porque me acabo de bañar Y ustedes saben, mira Se me hace un volumen Se me hace freeze Esto es freeze Si yo ahora estuviese sin gorra Estaría Corriéndome el flequillo Cada rato toqueteándome y tal, ¿saben? Sin escondite, no Con este no Con este no, pues yo voy a insidia Vuelvo, vas a ver cómo funciona Espero que no me snaipen Tutor Leroy Larry, ¿no? Larry o Leroy De tanto manquear, hermano ¿Te duele a uno? No, no, la verdad no me duele La verdad no me duele La verdad no me duele, viejo O sea De hecho, cuando me toco Tampoco me duele De hecho, me gusta No, no, una peli ¿Qué está diciendo, viejo? Están allá, seguro, viejo Vamos a chequear esto por la dos ¿Otro gato? Bueno, bueno, este mapa Es que traer Traer Discordancias un poco ¿Vi algo acá de reojo, loco? No, no Un fantasma Creeper y zombies A línea de fuego Donde sangre derramo Estar acá, ¿no? Te agarro, papito ¡Me pega, Sara! Mierda, viejo Me lo hizo bien, ¿eh? Me cago en todo Lo peor es que este La prima de De Visconde Y seguramente jueguen bien Y tengo A little bit of fear Tendría que haber Mierda, me puede pelotir Un ratito por acá, ¿no? Va a saltar a la ventana, guapo Que no asalte, boludo Bueno, nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos en temprano, viejo Lo dejamos ir Lo dejamos ir Asumimos que Lady Visconde Juega muy bien Y que me hace perder tiempo, ¿saben? Entonces, vos Con ese mindset Te encargas de matar Al que es más Debil Vamos por acá, vamos por acá Tiene una ventana Acá a la derecha, mierda No Pensé que estábamos En otro lado, gente Si me pegan con el pal Y soy hermoso Mierda Tíralo Tíralo, dale, viejo Mira, paso de nuevo Paso de nuevo Pasamos de nuevo, hermano Pobre Ace, ¿eh? Yo sé lo que se siente Y en este mismo pal Hace poco subí la partida Con el trampero En el que la manqué Ahí ¿Te acuerdas? Pim, pam, pim, pam, pim, pam Parece que estoy campeando Pero estoy campeando el motor, ¿eh? Tengo insidia Cagaste, boludito No, dale, boludo Casi cuela, ¿eh? Casi cuela No estaba campeando Al que está colgado, ¿eh? De hecho, no lo iba a matar Ni en pedo Está campeando el motorro El motorro, motorro, cachorro Mira, tenemos a alguien acá, ¿no? Sí, saltó la ventana Me cago en todo No traje insidia Digo, no traje... ¿Cómo se llama? Mira, este pelotudo Está reparando herido, ¿no? No, no, no está reparando herido Lo vamos a dejar ahí, viejo Lo vamos a dejar ahí Guau, viejo El piso de rojo Pintamos toda la casa Vamos a girar a esta, dale Acércate, mamacita rica Me comí dos pales ya, viejo Al menos este no me lo comí, viejo Lo rompimos Ventana acá, ¿no? Uy, pensé que no le daba, viejo Pensé que no le daba Me cago en Everton No me peguen con el pales, please Mierda O al menos le pegamos a uno, viejo Están re pesado esto, ¿eh? Están re pesado esto, te lo digo Vení, vení, vení Están ahí, están ahí reparando Es la premada Te lo digo, viejo Me quieren joder Me quieren joder Me quieren arruinar la carrera El arcángel Gabriel Lo va a castigar Serán castigados Dale, boludo Me cago en todo Tenemos a alguien acá, ¿eh? Vení, vení, guapo Escúchame una cosa Tengo algo preparado para vos Vamos a meter a palet Vamos a meter a palet Yo te tiro Un besito Bien, le digo Vamos a el Pimamomai, ¿eh? Si puedo, dale, yo llevo ¿Tiene linterna? No, no, no están tan juntos, ¿eh? Rápido Pim, pam, pim, pam Segundo cuelgue Ay, 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 ay Prefiero patear Prefiero patear Este motor es muy micore Mierda, gasté las tres cargas ¿Qué me tira esto, boludo? Ay, me cierra la ventana La basura, viejo Me puso vulnerabilidad, ¿no? Mierda, me he reparado un motor Lo que reafirma que estas son mis tres marías De verdad, va a saltar acá, ¿no? No Bien Me volvieron a repararlo Por lo cual Aprovechó ¡Agárralo! Aprovechamos para meter el Pimamom Otra vez Me voy a meter el Pimamom Y después lo metemos de nuevo Porque a este motor lo van a tocar Cien por cien Mira, son pre-made, son pre-made Tiene la actitud de una pre-made Let's go Let's go Tiene la actitud de una pre-made ¡No! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Viejo, a lo mejor son pre-made Los cuatro, ¿eh? Me cago en Everton Bueno, tenemos esta carilla Vamos a perseguirlo, dale ¿Qué piensas? Estoy enojado Está portando mal, basura, viejo No, tenemos tres, seis, biconti heridos Por acá, viejo Let's go Vamos con este Este tiene planeado una ruta, ¿eh? ¡Qué mal, let's go! No tiene planeado nada Me vino a buscar además, viejo Gente, si me sigan Soy absolutamente hermoso Y el que está viendo esto también ¿Qué les parecen, viejo? ¿Se suscriben? Justo ahora no me sigan, ¿no? Miraba acá y estaban todos agachados Escondidos ¡No, no, no, no salgan! Titimeaban los loquitos, ¿viste? Todos los pimbamos para este motor ¡Qué espectáculo, viejo! Te está portando mal, Andy Nada, no me conviene ir para aquel lado, ¿eh? Te lo digo Conozco, conozco, conozco los loops Conozco los loops Manejo fruity loops ¡Oh, hermano! ¿Dónde mierda está, loco? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, loco? Saltó una ventana No sé, boludo Sea lo que sea que haya hecho Lo hizo bastante bien Ok, party Me mea, ¿qué es eso? Vamos a ahorrarlo Ven, ven, ven Bueno, bueno, bueno La están cagando un poco, viejo, ¿no? Ciego me pone, me mea Ya empiezan, ya empiezan ¡Qué basura, viejo! ¡Viva! ¡Pim bam boom para acá Todo el rato, viejo! ¿Cómo me rentó Meter el primer pim bam boom En vez de perseguir, ¿eh? Vamos a chequear a estos Viva, aquí hay alguien Aquí hay alguien Esa la ace, esa la ace Ace bis conti Ace bis conti Es el ace Hola Vea, somos la trompita Me estás viendo atrás de la pared Están ya, eh, viejo Te lo prometo Me la jugué, ¿eh? Por querer hacerla finita Insidia No, no quiero usar insidia Acá, no en ese motor Porque Si son premade Menos mal que lo tiro rápido Y después no me quedan cargas Si cerro la ventana Eso feo ¿Qué te parece? Vean ¿Lo persigo? Mierda, están acá, eh Me quieren reparar este motor Whatever it takes ¡Mierda! Me repara en la cara ¡Qué basura! ¡Oh, me lo repara! Mierda, tendría que haberlo pateado Bueno, esta se muere ¡Pam! Tome, mento, morí No, puse mapa Cagaste ¿Chungo? ¿Chungo, mi amor? Bien, Letio Tenemos dos Me he reparado en dos motores Mierda, estamos mal, viejo, eh Estamos mal Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estamos mal Tendría que haberle En vez de pegado Haber esperado Que suelte Y patearlo Patearlo que baja un 2,5% de una ¿Sabes? Tenemos un par que están Bastante vulnerables, eh Y no tenemos tan mal A tres marías, viejo Muy lejos, muy lejos, muy lejos No me sedes, lejos No me sedes, no me sedes Este motor Tiene relativa La calentura Casi, boludito Te asustaste Te asustaste, tontito Venís a reparar heridos Mamá huevo Así es como sus insidias, señores Chicos, le van a cubrir golpe ¿En serio? ¿Qué fue eso? Ay, lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Fasé mi golpe Fasé mi golpe ¿Qué le vamos a hacer? Se está portando bien Será castigado Saluditos Lo tengo colgado Tengo que ir a chequear los motores Guapo Tengo que ir a chequear los motores Vamos para Xavi Que parece tanto deriva No quiero patear No quiero perder tiempo Porque mira, está toda la gente acá Se están curando Se están curando Voy con la motosierro y barro Pónganse en fila, patitos El god pallet El god motherfucking pallet Let's go, viejo Están ahí, eh Están ahí ¿Debe haber alguien ahí? No, se me está persiguiendo Qué asco Me mea Se nota de juegan bien, boludo Se nota de juegan bien Te voy a chequear acá, gente Rápidamente A ver, vamos a hacer una jugadita A ver si sale ¿Qué hace, boludito? No puedo creer que caigan en esta, boludo Son gente que juega muy bien Y se están comiendo la insidia Y lo peor es que se están Se están cagando encima Que me la juego, eh Me la juego El susto se habrá pegado Porque se fue a reparar el motor Herido Ese motor de ahí va a sonar, eh No, no voy a llegar, chicos Adrenalina a todos Me cago en Everton Pero, hey Las risas no faltaron Ventana ¿No? Juega bien, eh Juega bien, juega bien Juegan bien todos, viejo La verdad Juegan bien todos ¿A quién engaño? Juegan bien Partida divertida Partida divertida Partida divertida Divertido, divertido Voy para aquella puerta Rápido, ¿no? Vamos para allá, dale La abrieron Qué rápidos que son, boludo Qué rápidos que son De verdad, eh Ay, ay, ay Si tenía guardián de sangre Me llevaba uno, eh Me llevaba uno más, viejo Se escapó la prima de David Conti Hermano, es todo bueno Es todo bueno Es todo bueno Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar No sé, no sé cómo se escribe, viejo Perdónenme el inglés Pero le puse Te asustaste Te asustaste Qué predicción tan sufrida A ver ¿Multeros reparados Antes de la primera kill? Eh, no me acuerdo Creo que Mod 4 ganó Pero no sé Que me diga Sari si quiere Voy a abrir el chat con ella Me cago en todo Ah, tenía que poner eso No, bueno Igual no me responden Boludo, si son premade Se fueron todos al mismo tiempo Todo al mismo tiempo Bueno, un empate bien rico Contra gente que juega bien, eh ¿No? Boludo, sí Dale, dale, dale Estos dos son premade, boludo 55 Prestigio 55 Los dos A la vez, dale A the same time Dale, sí Hinchame las pelotas No te tengo miedo Voy a eliminar A toda la casta A toda la casta Voy a eliminar Lo voy a quitar a todos Lo voy a mandar con el lente A toda la casta Muy bien, muy bien Tranquilo, una pelisama Tranquilo Vamos a matar a estos dos primero A este lo voy a hacer Que se bese con este Y después lo vamos a matar también Lo vamos a colgar en el gancho Me invento mori para uno o dos Ten cuidado, Peter Parker Papito ¿De qué club eres hincha? ¿De fútbol? A mí el fútbol no me gusta verlo Me gusta jugarlo Y soy rústico Me gusta pegar patadas Yo no apunto nunca a la pelota Paola, guapa Puedes explicarme que es primado Como se diga Premade Que juegan juntos O sea, se metieron a jugar juntos Y están hablando por Discord Tipo Eh, el killer me lo llevé Repará más rápido O O De plano Eh, eh, eh Que estamos jugando contra Agustín Una play Mira, vamos a mirar el directo Ja, ja Miremosle el directo Y vamos a pegarle nalgada En el culo Lo estudiamos con el pal ¿Entendéis? Eso es premade Premade significa Viene del inglés Que significa suscribiros Y darle like Tenemos 7 puntos Gente, tengo que hacer 5 acá Tengo que hacer 5 Para jugar tranquilo De River O sea, Us ¿Qué es IRL? Se llama In Real Life Lo que significa que Va a ser una de las pocas eventualidades En las que yo hago un stream Potencialmente en la calle Paseando por ahí En un restaurante Apoyando el celular Que se yo en un vasito Streameando, ¿saben? De las pocas veces Que van a ver que haga algo de eso, Diego Voy a mostrarle Desde luego Mi verdadera cara In Real Life Exacto O quizás en el hotel Haga chuchatting Hola, cara de bola Hola, ¿cómo andas, guapa? ¿Cómo le va, señorita? Mi cuchi, guapo Te mando un beso loco A vos también Gracias por el Prime ¿Cuántas cuentas tienes? Ninguna, viejo Estoy jugando con mi cuenta main Ya no, ya no uso Más cuentas prestadas, viejo ¿Vas a llevarlos a Auris? No, no, ¿qué Auris? ¿Por qué Auris? Bueno, sí, quizás sí Los llevo, viejo Agarramos la imitación Dale, otra vez este mapa ¿Eh? Campo podrido, ¿eh? ¿Qué campo podrido? No, no Arroyo del Tormento Tú te cachas Yo creo que me jodí Una costilla por eructar Muy fuerte ayer, viejo ¿Sabes? De hecho Yo creo que Si ustedes ven el clip Me me da la basura esa Y vamos a romper esta puerta Seguramente se dio cuenta De todo sin escondite, ¿eh? Te estaba portando mal Será castigada Acércate Escúchame, Soma Escúchame, Soma Gente, voy a ir a comer paleta, ¿eh? Tráigame un agua No llega, no llega, no llega Sí llega, sí llega Mierda, me cago en todo, viejo Oh, no comió ese amague What the fuck ¡Ay! Menos mal que no lo vulnerabilicé, viejo A ver, dame un segundo A lo mejor A lo mejor nunca es tarde Cuando la dicha es buena Guau, amigo Tiene la quien del Fortnite Del universo Ustedes la vieron esa, ¿no, viejo? Sí, muy viejo Todavía está el pal de acá ¿Saben que creo que esta partida Me van a humillar? Me van a humillar Quedó un poquitito de miedo ¡Pam! Bien, me dio poder adentro Le damos el dedo malo Que lo tiene que tirar Sí o sí Tuviste suerte, boludo Este tipo tuvo suerte acá, viejo Me cago en Everton Le tiré 16 amagues Y todo me los comí yo mismo Ahora sí que tira Mierda ¡Mierda, hermano! Corre muy rápido Debe tener hecho para esto Me he reparado en un motor, gente ¿Saben que siento que ya me va a doler el ano, güey? Mierda, la ventana esa ya no llego Me cago en todo No tengo tampoco para cerrar ventana Acá me puede pelotuar mucho, gente Tenemos que irnos Tenemos que irnos We got to get away from here Bueno, a ver Tenemos la ulti Y tenemos a alguien ahí, viejo Pero voy a ver si uso mi poder de evento Mierda Saben que en Granja Colvin En Finca McMillan Son los lugares donde uno no lo espera Pero es donde más te sirve el poder este de Tira el palo, dale ¿No? Te quiero vulnerabilizar, guapetón Lo guardamos Lo guardamos para después Factors Mierda Hola, guapo Mierda Tengo el celular tosqueándome Uy, acabo de tirar algo No me siguen, no me siguen, no me siguen Gente, estamos ligeramente jodidos No le voy a mentir, viejo Bueno, por acá no tenemos tres marías ya Tenemos... Me, me, me Por allá sí, por allá sí Me voy para aquel lado Me mudo, viejo Sé que al menos hay uno ahí Pero me mudo Nos mudamos para este barrio Bueno, menos mal, menos mal, menos mal Este barrio sí me gusta, viejo, eh Este barrio sí me gusta, viejo Ay, sí, papi A ver cómo va con la espada Vamos, vamos, vamos Vamos a migrar un poco para acá, viejo ¿No? Sin escondirte, please No, no, sí Me voy para allá, boludo Tengo un poco de miedo Por favor, bolita Vamos, va, hostia Qué buena Cagaste, boludito Ya, ven, ven Y después me vuelvo para mi barrio Me vuelvo para mi barrio Viejo, ese motor allá no me interesa No me interesa Le metí un poco una mentira Eso es cierto, eh Cállate, Leon La concha Hace eso para que no escuche Donde están los compañeros, ¿no? Qué buenos motores Qué buenos motores que tengo, viejo Saben que voy a perder Pero tengo buenos motores Tengo buenos motores O sea, una mínima chance De que gane ahí Este motor va a sonar ahora En mi cara No importa, no importa, no importa Ahora voy a ver Igual si puedo meter el pinbambú ¿Qué hiciste por tu cumple? ¿Qué cumple, viejo? Yo no cumplo años Cumplo el 26 de enero ¿Por qué me ponen eso? Che, lo patieto, boludo Ah, sí Let's go Bueno, aquí el motor no me importa Ustedes saben Te vi, Leon Te vi, boludito Dale, sigo hinchando los huevos Hay alguien acá, eh Lo escucharon, ¿no? No, no Pero allá está Soma Allá está Soma ¡Bam! ¡Perrita rica! ¡Terror contagioso! ¡Ah, un perrita rica de nuevo! Tengo otro atrás Tengo otro atrás A ver si se va a darle Mierda ¿Saben que está por acá? Pero no lo pude ver Me cago en todo Vamos a colgar al Soma Que se está por levantar seguramente Y espero no tenga un breakable Mira, mira, lo va a levantar Me cago en todo, viejo Bueno, la ley sabemos que no llega ¡Qué buena! Terror contagioso Mira, leo aquí Vamos a colgar a este Vamos a colgar a este ¡Basta! ¡Stop right there! Colgamos dos, colgamos dos ¿Quieras que no? A ver, acá dimos el golpe, eh Acá dimos el golpe Lo llevamos para este lado Lo llevamos para este lado Ayer comiste pastel Au, comiste pastel ayer No, no, no comí pastel, boludo What the fuck ¿Cómo gana presión papito? ¿Cómo presiona papito? ¿Lo notaste? Me ve que el reparador ideal es Toma Enchalo, viejo Ah, no, no Perdón, lío Bueno, esta vendría a ser Nuestra cuarta María adoptada ¿Sabes a qué me refiero, no? A ver, te digo algo Si me tira Me como el palet Vámonos, vámonos para mi barrio, viejo Vámonos para mi barrio Porque hay tres que están en este motor Lo saben, ¿no? Y aparte tenemos serio motivo Para pensar que son premadetas Tienes brindo Le pegamos, le pegamos Cargamos el poder, viejo Hola, mi amor Seguramente uno emigró para allá, viejo Se quieren mudar a mi barrio Los chicos del barrio Hola, guapo ¿Qué taléis? Gente, ¿quién tiene dos cuelgues? Al Soma, ¿no? El Soma tiene dos cuelgues Sí, sí, sí El Soma Un ritmo del Soma bestial Bien, bien, bien Cargamos, cargamos más poder Cargamos más poder Necesitamos más madera Perfecto Perfecto Están allá Ese motor va a sonar, viejo Pero no pasa nada Está dentro del presupuesto Y a ver si puedo usar La vulnerabilidad del poder Viejo, ¿saben qué? Deben tener esto De no dejar rastro, ¿no? A ver, la ventana se le cerró Ulteo, ulteo, ulteo Sin más Mierda, al lado equivocado No importa Me da la mierda Terror contagioso, viejo Atrás mío Pero no, no, no No perdemos el tiempo ¡Oh! Me reparó un motor de mi barrio No me jodas Me reparó un motor de mi barrio, viejo ¡Ay, ay, ay! Soy horrible campeando No sé cómo voy a ser Es el más alejado El más alejado del que me repararon ¿Saben? Mierda Tenemos este, este Bueno, quieras que no Tenemos tres marías todavía Aquí hay un palet, viejo No me lo como, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, Tors! Todavía tiene el palet de acá, ¿no? No puede ser, amigo ¡Leon, Leon es Kennedy! Todo el poder Todo el poder Los toques, lugar a todos Con el poder ahora, viejo ¿Saben? Sin escondite ¡Ah, mierda! Me cerró la ventana encima Para más, Indri Aún no para aquel lado Dale, viejo A ver si atrapó a alguien Y lo campeamos hasta la muerte Deseenme suerte Soy muy malo A ver si lo puedo tirar rápido Para no gastar tanto poder ¡Vamos! ¡Ay, no! Se muere, señores Se muere, chicos Bueno, me llevo un punto Me llevo un punto ¿Cuánto tenemos? ¡Ocho! ¡Ay, no puede ser! Me cago en todo Me hace gustado agarrar otro Colgarlo y forzar A que vengan a recatarlo Ya, a lo mejor No, no Soy muy mal camper, viejo Soy muy mal camper, viejo Muy mal camper Muy mal camper Vamos a rabolitas Vamos a rabolitas Y voy a ver si caigo para allá Pero con la ulti A ver si manoteo Si le rasco a la vida Una kill más, viejo Tenemos un punto, nada más Me fue como el culo La única que ganamos Fue la primera ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¿Qué ha dado? Me gané un montón de puntos Por pegarle, nada más ¡Ey! ¡Ey! ¡What the fuck, hermano! ¿Qué fue eso? Vos tenés que campear Lo que tenés De guapo Vos tenés de camper Lo que tenés de guapo Me dice Sara Me cago en todo, ¿eh? Si supieras que soy Bien camper No gana ni en pedo No, no, no gano No gano, ya está La perdimos, boludo De la concha De la vez no puede ser ¡Vos me ponga! ¿Qué pasa, Pafrita? ¿Todo bien? Perdoname por ignorarte Por lo ignorante ¿Pero qué pasa Cuando llegas al directo 365? Eso, saludo Todo bien en Andorra Bueno, en Andorra todo bien, sí Cuando llegas al directo 365 Se acaban mis directos Se acaban mis directos Indefinidamente No sé No sé qué pasa Pero calculo que Una semana antes de que acabe Yo les diré qué pasa Con mis stream, viejo Estamos por llegar, por cierto A la mitad del challenge Si no me equivoco Es al 182 y medio, ¿no? Faltan las caniñosas Dice el headshot Mira cómo la tienen con esa, boludo Son unos hijos de remil, hermano Chungo no salió ¿Cómo no salió? No salió Chungo, viejo Chungo Gente, ¿qué salió al lugar de Chungo? Sari, háblame En directo 365 AUS se muere Comenta uno Boludo, tan pedo ese Boludo, ¿qué le pasa? Hijo de remil Chungo no va, papito ¿Qué va al lugar de Chungo? Liberación Ah, salió liberación Ah, puse estas dos Qué manco de mierda Eso es viejo Bueno, en vez de Chungo Llamo resiliencia Liberación Postratamiento Extraoficial Liberación Sari, pusiste liberación Dos veces En la lista Me pasaste Salió liberación Dos veces Sari, háblame rápido Please Me puse Liberación Postratamiento Extraoficial Liberación Resiliencia Sari Escrime la lista De nuevo A ver, mis compañeros Vengan, tengo una Femin rosa, boludo El Shin y el Shan A ver, le voy a hablar Hola Olis Olis, olis No, no, no Es que te había escrito Primero lo que voy a decir Postratamiento Extraoficial Liberación Resiliencia O sea, que me falta Una vuelta, ¿verdad? Me falta una vuelta, gente Me falta una vuelta Me acaba de avisar Sari, Chungo nunca salió No, no, perdón En lugar de Chungo Salió liberación Y luego resiliencia Así que lo ponemos Me quedo una vuelta, ¿no? Ok, let's go Salió un cuatro Entonces, la quinta vuelta Es Dance with me Dance with me Que no la voy a poner, ¿eh? Me parece Vamos a dejar esto tal cual, viejo ¿Tengo para curarme? A ver, en estos casos Me vean, me saludó todo el chat, viejo Espectáculo En estos casos es bueno Llevar un botiquín, viejo Pero eso tiene un poco de troll Vamos a llevar una linterna, viejo Vamos a llevar una linterna Total para curarme Todos los compañeros Que los veo con postratamiento Let's go I am noob, comenta Mamba Buah, empieza la buena noticia, viejo Bueno, no pasa nada No pasa nada En el directo 365 Una Playzama se vuelve pro No mientas, boludo No mientas ¿En qué gráfico juegas, au? ¿Debo ser de los pocos streamers De Dead by Daylight? Lo usual sería que diga Que juega bien y tal Pero la verdad es que Debo ser de los peores Pero Debo ser de los pocos streamers Que juega Dead by Daylight en Ultra Les explico Y esto lo sabrán mucho Los jugadores de Battle Royale Pupsi y tal Usualmente la gente Le baja los gráficos En pos de tener alguna Ventaja visual Para que los colores Para que el escenario No tenga tantos detalles Tanta flora Tanta fauna ¿Entienden? Por ejemplo bosques rojos Y puedan percibir De una manera más clara A los supervivientes Mira, estamos en Glenvale Pero yo lo juego en Ultra A mí me chupa tres botos Después me dicen ciego En el chape Pero no me importa No me importa A mí me gusta disfrutarlo, boludo Es que Es lo que tengo, viejo Soy el único Va, el único no, ¿no? O sea, habrá ¡No! ¡Qué buen nombre Que tiene la Femmin, viejo! ¡Holy shit! Espero que puedan verlo ¡Qué buen nombre! Tiene la Femmin Me quedo en todo ¡Ostras! ¿Qué pasó, boludo? ¿Yo hice eso? ¡Ah! ¡Correte! ¡Esto! ¡Túpido! No habrá la puerta esa, noob Vámonos, gente No marcando Fixa la pelota Maradona Arranca por la derecha Guiño, Fuego Mundial Bueno, bueno Se fue, ¿eh? Se fue, se fue, se fue Let's go No veo No se ve Bueno ¿Esto es que se teletransportó al killer? No se ve Miren, mientras Espero acá Espero acá que el killer se vaya Me voy a correr Este es el nombre De la Femmin, boludo ¡Holy shit! ¿Ves? Esta puerta de acá Nunca se abre Porque el superviviente Que repara Puede mirar Puede asomar la cámara Por ahí Está bueno ¿Vieron? Está buenísimo No sé cómo se hará Ahora lo van a ver En el lobby igual Tiene el logo de Avicii ¿En serio? Ojo de gatito No, pero está espectacular Eso es cuando Se teleporta al killer, ¿no? No estoy identificando bien los Está cuidando mucho Este motor ¿Qué le pasa a la draga, boludo? ¡Asesino! ¡Feo! Me voy a decir feo Le va comiendo la cabeza Mira, tío, ruina Tío, ruina, ¿no? Gatito Es este Eso, güey Ahí ahí que lo puso, ¿eh? Rapito, recuerda de ti Liberación Eso es cierto, ¿eh? Me había olvidado Me había olvidado Gente, necesitamos ganar We need to win ¿Me entiendes? Los está viendo por el inmortal En el cuarto Hay un totem, ¿no? ¿Por acá? Es verdad que inmortal Una pasiva que tiene Y nunca le damos bola Venga, venga Mira el jorobado, ¿eh? Che, ¿cómo se va a hacer de noche Si yo veo que está el sol ahí, viejo? ¡Ey! ¡No! Mierda, viejo Parece un capítulo de los teletubbies esto Tráigame el niño Saliván Vamos a reparar el de acá arriba, viejo Eso sí, me dice venido muy bien Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Yo tengo que cargar el Apagaron el sol, literalmente, viejo Todo lo que sabías de De geografía De geografía, ¿no? De astronomía Te lo tenés que olvidar, viejo En este gameplay ¿Cómo carga esa tal liberación? Ese tal papito play, viejo ¿Eh? Te tenía que decir Y se dijo, viejo Let's go Es nocturnidad Es el poder del killer Esperarse de noche Para que no tengas de ventaja La visión Te curo, loco Se hizo de noche Se hizo de noche Bueno, yo estaba viendo el sol Me cago en el breton ¿Cómo cura ese tal papito play, viejo, eh? Kate Min, guapa ¿Cómo estás? Te invito a que veas Cuántos puntos tengo Arriba a la derecha Has veído, ¿verdad? Se está viniendo Pero no sea pelotudo Puede explotar el motor Cabeza, huevo Tía, ruina El killer, ruina Inmortal Holy fucking shit ¿Será en la torre de agua Está el totem? Nah, este lo hubiese visto, ¿no? Va, desconfío del Jake, viejo Se acaba de equivocar Una prueba Hay maleficio Draga killer con TP Exacto Se puso TP Yo soy más de Destello y prender Bueno, bueno Reparamos, reparamos La gente necesita que repare, viejo Devoradora Oh, fuck Vamos a buscarla Vamos a buscarla Oh, fuck Puede ser devoradora, viejo No es ruina, eh No es ruina en absoluto O sea, 6 o 3 ¡Ah, es devoradora! ¡Es devoradora! ¡Corran! 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 ¡Es devoradora! Tiene devoradora Nos va a empezar a mentir a todo, viejo Holy shit Gente Un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Gente Devoradation Ahí me pica Tiene devoradation En el killer, viejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gente Es como un Noe Pero de mitad de partida Acabo de escuchar algo ¿No? Lo rompió No, 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 no Fue el inmortal Fue el inmortal Llegue para el momento Papito Una play cabeza Oh, no Escuchame, loco Te salvo, pero No debería Tiene otro token De devoradora A partir de ahora El killer nos puede Mementear Tirar el shawl Y mementear Rápido, rápido, rápido Una play Tick está por acá Tick está por acá 100% viejo Devoradora Tick está por acá Me la juego Se hizo de noche De nuevo Dale, viejo No me diga eso, güey ¡Lo está mementeando! Acá en el shack, quizás No, no, estaba mementeando ¿De qué hablo? ¿Dónde mierda está? ¿Alguien vio algo? ¿Dónde está? En la habitación Arriba, ¿no? Vámonos, vámonos Para la habitación, viejo Que alguien me había dicho Antes que había visto algo Habitación de arriba Oh, fuck Está ahí el killer Voy a morir Mierda, gente A mí no me importa Salvar a nadie ahora ¿En serio es la habitación A la que entré, boludo? Estoy absolutamente muerto Estoy absolutamente muerto Señores Estoy absolutamente muerto Me va a mementear Viernes, apagad la cámara Viernes, te ordeno Que apagues la maldita cámara Se tiró, se tiró por allá Menos mal, viejo A ver, escuchame una cosa Tenemos esto Mierda, salté mal Tenemos un palet ahí, ¿no? No me sirve, no me sirve No me sirve A ver, me la voy a jugar Sigo más por acá Ese palet es inseguro Allá hay un palet, ¿no? No llego, mierda Señoras Sí, señores Memento Mori De la traga Ay, no No me mentea No me mentea No me mentea No me mentea, señores ¿Dónde está? ¿Dónde está el memento Mori? Me salve, me salve Encima tengo a nuestra oficial Para más, Inri ¿Dónde está el cuarto? ¿Será el cuarto de acá arriba? Puede ser, ¿eh? Mierda Igual no sé qué tanto me rente Romperlo ¿Qué es esto? Se está teleportando a los armarios Suena como si tuviera engaño Oh, no ¡Chungo! Compañera Está acá, está acá, está acá Mierda Terrorífico, ¿eh? Terrorífico, señores Gente Es oficial Me chupa tres huevos la devoradora Viejo Murió todo mi equipo Está pasando el tanque de agua Ahí, ahí Que hay tipo un cuadradito, ¿no? No, no, no Había un totem Había un totem apagado Ahí no hay Parece una película de terror También, viejo Y vieron como los armarios Oh, mierda Oh, mierda Oh, no Oh, no Oh, no Ok, no me muero No me muero No me mata con memento ¿Por qué? ¿Qué hace? No Se hizo pelota Se hizo pelota Lo vieron No me jodas Se hizo Implosionó el survivor, viejo Se metió al armario Y de repente Nunca había visto eso, boludo Esto es gore Esto es muy Peggy 18 What a fucking fuck, viejo Muy raro esto, ¿eh? Muy raro esto, boludo Tenía oscuridad expuesta, ¿no? Creo yo, viejo Vamos a ver cómo implosionó el survivor Me lo pasó, Sari Qué rápido, ¿eh? Qué rápido Increíble Todavía sigo borracho Lo vamos a ver a velocidad normal, ¿eh? Lo que estés Caí está, volumen El superviviente implosionó Yo justo lo estaba mirando Pues se estaba moviendo raro, viejo Mientras a mí me cuelga Lo que hizo el killer fue teleportarse exactamente a ese armario Donde estaba escondido el survivor Pero el survivor hizo Bolita Me hago bolita Mira, mira, lo que estés, ¿eh? Lo voy a poner a velocidad normal Mira el surbi Allá está, míralo, 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 míralo ¡Ah, no hace esta pelota! Como de repente hace Gira a 180 grados Tipo como si fuera una animación 2D de dos fotogramas Y de repente Bolita Venga, bolita ¿Vamos a verlo o no? ¿Vamos a verlo o no? Pues es gore asback Y aparte Y aparte creepy Mira Me da gracia Como se da vuelta a 180 grados Como si fuera una animación super vieja Como si fuera, no sé Spider-Man del 2001 Ay, Dios mío Hijo de remil, hermano Vamos a verlo en cámara lenta ahora Lo viste ¿Cómo vas a hacer eso, boludo? ¿Este tipo estaba en el submarino o no? Trajo un joystick Me vea ¡Paku García! Este 4 Kugarsia envió 100 vinos Así quedaron los del submarino Me vea ¡Ya, señor! ¡Se hizo bolita! No, no, se hizo pelota A ver ¡Eso pelota! ¿Qué es eso, Dios mío? La concha de la lona Gente, les presento un jugador promedio de Dava y Dava ¿Qué es eso? ¡No lo pude encontrar! Estoy bárbaro Muy bien Señoras y señores Let's fucking go Arranca el partido Tenemos mela pela Pero también tenemos llave Espero que el killer no sea de seguirlo Muy bien No devolves Se quedó frisada Hermano, ¿quiere más? Vámonos para acá Espero que haya un palet, please No, no hay motor, viejo What the fuck Bueno, me ha llamado el killer ¿Quién es? ¡Es Bubita! ¡Es Bubita! Es un buen match, Bubba, ¿eh? Creo que me vio Así que no vamos nomás ¿Quién está ahí? A la derecha, chicos ¡Ahí viene la basura! Aquí hay el Biosien Bits Fractura sin desplazamiento Reposa total En vez de No cargar peso Nada de enanos albinos ¡Agilidad! ¡No! ¡Todo menos los enanos albinos! Ya, Benetit y Jorremil me va a campear, señores Yo marcando Pixa la pelota de Maradona Arranca para la derecha Genio fue mundial Puede tocar para bruchada Pero sigue Maradona Me imagino que tenemos un palet acá, ¿no? Bien Vamos a girar acá un ratito, viejo Bailando Bailando Oh, corre muy rápido Le hicimos, le hicimos, le hicimos, le hicimos la variante Bien, bien, bien Sale, bien, sale, bien, sale Vamos a aquella casa, viejo Miren, miren, miren Me quiero atrapar a toda costa, viejo Saben que voy a morir Pero voy a morir lejos del chótano Espero que tenga la ventana de acá a la derechita, por favor No, no, a ti no Vamos para allá al fondo Mierda, no llego Mierda, atropeé mi ítem ¿Qué era? ¡Ay, era la llave! No me jodas, viejo No me jodas Hay alguien arriba, eh A ver si nos da tiempo No da tiempo A ver, a lo mejor salta, eh Trae discordancia Discordia, no ¿Cómo era? ¡Ojo, ojo! Está persiguiendo otro, eh ¡Ay, ahí viene! Se abre el armario Se suscriben todos, eh ¡No puede! ¡Ah! ¡Qué ha dado! No me lleva el sótano No me lleva el sótano, chicos ¡Me está llevando al sótano! Bien Al sótano ¡Ah! Hablo por mucho cuando te digo que te queremos mucho ¡Ah! Liberador ¡Ah! Am Carlos, viejo No me tienen que agradecer nada De hecho, es al revés, mamagüevo Escúchame, escúchame, escúchame Tengo que agarrar la llave rápidamente Correte, correte, toco No, no, está ahí el killer Perdimos la llave, chicos Perdimos la llave La llave actualmente no sirve para nada La llave no sirve para nada, viejo La perdimos, la perdimos, la perdimos Mira, mira, todo comentándome la llave Liberador No, también, viejo Empezamos desastrosamente Pero no importa Mi equipo ha reparado dos motores Y el killer no está campeando Al menos por ahora, viejo No está campeando en fases tempranas del juego Yo me tiro Salto a la ventana esa Ahora si viene Gracias, carlito, viejo Nada, nada, nada Gracias a ustedes por ver el directo, viejo No, nosotros somos los que te agradecemos No, no hace falta, lena Mierda, mía, mía Que no me vea Que no me vea para allá Ok, le tío Mierda, mía, lo seguimos viendo Lo seguimos viendo Son otro motor Quedan dos, viejo, eh Me temo que van a quedar tremaría por acá Porque hay motor en aquella casa Hay un motor acá arriba Y estoy reparando la tercera Y todo cerca del sótano, eh Tenemos miedo ¿Qué hace neblinoso? Hace esto, mira Puedo ver al killer Cuando invoco una prueba de flores Che, loco Se buggeó algo el killer, eh Mirá, ves Lo vemos a través de la pared Bubba camper con insidia Puede ser Puede ser Para mí que me colgó a capo No llegaba al sótano Pero tiene apretón de acero Y además agitación No descarto que esté viniendo ahora, viejo Yo me voy corriendo para la otra punta Ojo, eh Tenemos un compañero Tiene a la mitad de otro motor También, viejo There used to be a greedy tower Alone on the sea You became The life on the dark side of me You know The world is now My eyes staring higher The light of your shine can be seen Baby I can punch other games On the roads of the grave The more get to you Now that your road is in bloom Let's go Let's go Adrenalina, mi amor Ah 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 Cochiplay Me lo comentaron El salto del tigre Me lo comentó So en play eso, viejo El salto del tigre El famosísimo salto del tigre Bien, no tiene no way out Let's go Nos vamos Nos vamos a casa, gente Con mela pela Un espectáculo esta partida, viejo The life of the moon on the grey Tendría que haber abierto la caja, verdad Me lo había comentado alguien Ahora, vamos a ver Vamos a ver si me llevo un souvenir Tenemos una caja ahí A mitad de la calle The life of the moon on the grey Na 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 There's so much that I can tell you So much you say Está peligroso lo que estoy haciendo Este me lo pregunta You spin me right round Baby, right round Oh, me llevo una cajita Let's go, viejo Un souvenir, eh Me llevo algo, hermano Me lo llevo a mi casa, viejo Eso sí Este hijo de remil Lo va a querer llevar al gancho De por acá, quizás O lo va a querer llevar Lejos de la puerta Como mínimo No descarto este gancho Si va para el sótano Eso no lo podemos sabotear Deme, lo trae para acá Cojete con eso, eh Estoy muerto ¡Oh, qué buena! ¡Wow, wow, wow! Me va a matar, eh ¡Wow, le salvamos la vida! Ah, aquí él se muere, eh Aquí él se muere Me cago en todo, viejo Miren cómo adivinamos El gancho al que iba, boludo Estoy literalmente cackeando, ¿no? A ver si el pelotudo Que te ha tirado Se empieza a curar, viejo Tarado Tarado Vos tenés que avisar A nosotros primero Mi negocio Mi cartel Está portando mal Será cartegada El killer Cómo hace esas cosas Me da asco de solo verlo, viejo Tenemos que esperar Que ambos se curen Y después se separen Se spliten, ¿saben? Una vez se spliten El killer va a ser incapaz De colgar a los dos Se va a tener que decantar por otro Salvamos A uno Y nos vamos ¿Veis? Acá ya está splitándose Muy bien Bienvenido La bruja del orto Esta va a caerse muriendo Escondete, pelotudo Escondete, no veo Ahora te empezó a perseguir El killer nos quiere matar a todos La vas a matar, perro ¿Ve? Aquel también se te equipa al otro lado Lo entendió perfecto Le digo, no vamos Patea el palet Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, escúchame Escúchame, escúchame Nos tenemos que ir tres al menos El killer sabe que habemos dos de este lado Lo que puedo hacer yo Es irme para el otro lado Cosa de flanquearle Y dejarle la tarea A mi compañero Un poco más sencilla Me siento en la mesa Y como en la silla Hola, guapetón Lo hicimos Abrí la puerta ¡Abrí la puerta! ¿Qué pasó, boludito? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, tantito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me asustás, boludo Me quedo acá, pelotito Piensa que me voy a escapar No me apuede peló la motocicleta Ahí lo podría haber levantado Pero la bruja esta Tiene un poquitito de miedo Y eso que al que tiene Me la pela es papito play, eh Now that your rose is in bloom ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Sos una...! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Es el que yo había salvado! ¡El que saboteé el gancho! ¡No me jodas! ¡Ese es el que le saboteé el gancho, boludo! ¡Por eso se le cayó! ¡Qué buena! ¡Ay! No me jodas Viejo, no Está triste el bubita camper Está triste el bubita camper, viejo ¿Qué he hecho? ¿Somos los malos? ¿Somos los malos? El killer es de licencia Ganó los que apostaron el 40% Señores Es licencia Cedida por La empresa creadora de Masacre en Texas Let's fucking go Nos vamos a casa, viejo Siguiente partida Ganamos, además Nos fuimos todos ¡Nos fuimos todos, papito! ¡Cinco puntos! ¡Tenemos once! Vámonos, señores Deseanme suerte, ¿eh? Deseanme suerte Es noche temprana, viejo Tenemos tiempo para muchas cosas Muchas emociones Muchas partidas ¡Lujuria! ¿Cuándo vas a ir a París? ¡El viernes! El jueves es mi último stream El viernes me voy a París Y vuelvo el martes Martes a la noche Y es el día que voy a publicar El Best Moments once A la vez ¡Tocándome! ¡Está tocándome! No me rendiría hasta que responda ¿Se acuerdas? Identify No Cuidado con el spam Cuidadito ¿Eso no rompe el challenge? ¡No! Porque voy a hacer stream IRL y chuchating Desde mi celular en París Voy a ver cómo lo hago Que sea divertido No, pero van a hacer stream cortito Para mí no me gusta hacer chuchating ¡Oh! ¿Cómo que te vas a Francia? Sí, me voy a la Twitch con Francia Viego Me voy a la Twitch con Francia El sábado y el domingo Voy a estar ahí Y el resto de los días Voy a estar descansando un poco No les miento Les comenté el otro día Voy a la Twitch con Francia Pero es una excusa Una absoluta excusa Para poder escaparme un poco de Andorra Y poder Descansar un poco mi mente Viego Mira, estamos en el mapa nuevo Me quedo en todo El mapa nuevo Bueno, menos mal que no tengo Mera pela en esta partida Entonces me vuelvo martes Por la noche Me iba a volver el lunes Pero ¿saben qué? El vuelo salía a mitad de precios Y me regresaba el El miércoles Digo, perdón, el martes Y dije, bueno Me quedo un día más Total, cuando No me voy nunca El vuelo salía a mitad de precios El martes que el lunes Va solito No, voy con Jennifer Jennifer también va a la Twitch con Oh, sí, ¿qué onda? Lobardo de Francia No sé, viejo Parece que hay disturbio Porque un policía le disparó Me vea Le disparó a alguien O algo así, viejo No sé, no entiendo Che, ¿tendrán lore esos, bicho? Patty también va a la Twitch con ¿En serio, viejo? Bueno, me sacaron una foto Voy a ver Si encuentro gente que conozco Me saco una foto Con todos, amigo Oye, escuché que va a observar también Sí, lo vi Lo vi Y me hablé con un amigo Jarvan Vamos a encontrar ya, viejo Voy a ver si me saco una foto con odds Voy a ver si me lo encuentro también, viejo Oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Le traigo, le traigo un par de servilletas Amo ¿Puedo, puedo servirle para algo? Amo Veo que ha Se ha deleitado con un orgasmo en vivo ¿Quién puso esto, boludo? No hagas eso No era la zombie del Nemesis ¿Te vas con Jennifer, la zombie? Me voy con la zombie Ah, ah, no, de nuevo Ah, no, estoy en vivo Ah, sos un pelotudo Es un pelotudo Es un trabajo de pareja esto Bueno, no importa Vamos a salvar que tengo acá con el chete ¿Te curo? ¿No? ¿Quieres? El deterioro ¡Oh, fuck! ¡El espíritu! ¡Caralú! ¡Asesino! Quiere matarme ¿Qué está portando? ¿Cómo se queda? Mirad ¡Che, dale, boludo! ¡Sí, me pegaste eso! Bueno, bueno Tenemos una buena estructura acá, parecido Viejo ¿Dónde está el palito en esta zona? Viejo, no entendí un carajo la estructura Si acá había un palo No lo voy a encontrar Me das media hora en este tile Y no te encuentro el palo Ni de broma, viejo Este mapa no lo comprendo Pero lo vamos a estudiar ahora un poquito, viejo ¿Qué hace? Eso sí, sí me duele esto ser Sí me duele esto ser, viejo Cantuna de Michael Ni Ayubaki Ayubaki No me vio el congrejo ese, viejo Saben que si yo llego a ver a este bicho en la vida real Quemo el planeta entero Para que no me ataque Mirad, se ejecuta Ok, le digo Tenemos resiliencia A ver No me pegue, boludo Soy buena persona Pum, caída equilibrada No, Agus ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser con Jennifer? Si está aliciado Hoy me llevo un montón de mensajes Insinuando cosas de ese estilo, boludo Pero nada Está tocándome Agus ¿Qué pasó? Con la draga Me comenta alguien No sé No tengo idea, amigo A mí no me pregunten Mamá de Amelie No enfocamos flaule Pues necesito ahora reconstruir el botiquín Se me gastó, ¿no? Se me gastó Allá enfocé una flaule No me acuerdo Vamos a romper esto Mirad, me tendría que haber dejado el 99% Soy un mamahuevo Soy un mamahuevo Cómo toca la guitarra, papito ¿Viste? Está roto en el juego Y en la vida real La verdad, boludo Tengo me la pela en la vida real Ya lo dije Y me rompemos el todoten Acá un poco para conocer el mapa Debería haber un paleta ahí, ¿eh? Algorítmicamente hablando Porque acá está la ventana y tal Va, no entiendo nada ¡Ahí está el palito! Ok, le he tirado, viejo Estos pájaros del horto Que pasan, boludo Son como ángeles Parecen personas con alas Es muy raro esto, viejo, ¿eh? Un día voy a leerme toda la historia Y voy a hacer un video contándoles Barbacoa No, se metió para adentro Vamos a salvar el que tengo acá colgado Dale, un segundo Cuelg y jordame CQ Portate bien, CQ ¿Por qué fue la lesión de las costillas? No lo sé No, de la costilla, Dios No lo sé, gente No sé por qué me lesioné No hice nada Ayer, en vivo Pueden ver que me dio Como un calambre en todo el tórax Papi Vader Papi Vader Agus, di la verdad Te invitaron a la velada del año Pero para proteger a los demás competidores de tu poder Humildemente Te rompiste la costilla Simplemente la humildad Me habrá visto No me vio Papi Vader, viejo Tienes un poder deductivo Estás a la altura de Light Shagami Light Shagami Ase origami No me tengo por abajo Señor Ah, va a tunelear No me joda Estilo tunel hoy, señor ¿Qué se le ofrece? Oh, fuck No, no, no Me equivoqué, me equivoqué Estaba buscando el baño Estaba buscando el El dino baño El astro baño Ven, están reparando ya, viejo Sabra, dale Tembló estrepidante Me parece, sí Sí, sí, sí En efecto En efecto Querido Backzone Reparamos solos, señores Eso me pasa por andar de calzo Sí, viejo Por jugar a Nintendo Let's go Let's go, let's go, let's go Let's go Mira, mira, está el sótano acá, boludo ¿Dónde me está metiendo? El motor de acá arriba no me animo Quería salir con una otaku Pero no me animé Opale Me lo acabo de inventar acá sobre la marcha, viejo ¿Todo bien, no? ¿Dónde mierda están los motores? Sabemos que el de arriba está ahí Es que no le caso la forma a este mapa ¿Qué es esto, boludo? De hecho, respirar este aire debería matarme Mira, acá hay motor Acá hay motor Quedámonos acá, viejo No digas mamadas Es original El espíritu es original Se llama Rin Chamaoka Y tiene un lore inventado por The Abaider Por The Havio Camilox Cuatro meses juntos, papito Let's go, viejo ¿Qué vamos a cenar? ¿Me compraste algo? Willy Lord Bienvenido, viejo Aus Me gustan las gorditas Me parece perfecto, viejo Mira, mira si te voy a discriminar por lo que te guste, boludín Hacelo que se te cante tus humildes huevos Mira, aquí él se va a caer muriendo, eh Lo bueno es que la nea está reparando, eh Reparando duro Y está viendo que yo estoy reparando también, viejo Let's go ¿Cómo farmea, papito? A ver, conviene que el killer venga a por mí Ah, no, no La nea no te cuelgue, viejo Por favor, que la nea lo lupee Yo termino el motor, me meto adentro, reparo el otro Está adentro el otro, ¿no? Che, me imagino que sí, me imagino que sí Chicharrón Aus, acarrea Aus, ¿qué peso eres? Peso 80... Entre 79 y 82 kilos, peso ¿Estaría esa avellaneda? Aus, no ¿Por qué avellaneda? Yo no vivía en avellaneda Poco conozco de avellaneda Me acuerdo que cuando yo era pequeño Va, pequeño, ¿no? Hace como 12 años Había un youtuber argentino Que miraba todos sus videos Se llamaba Magnum Mephisto Y un día fui a avellaneda Donde él trabajaba Solo para verlo Porque él decía que trabajaba en una juguetería De un mall que estaba en avellaneda Y yo fui a verlo, viejo Pero no lo encontré Justo ese día estaba de franco Mira, está aguantando la nea Eso sí, el hijo de remilete trae candado ¡Abrite! ¡Abrite, hijo de remil! A mí también me gustan El buen Magnum Mephisto, viejo Antes hacía música y tal Ahora le perdí un poco el rastro, viejo Escúchame, loco Recátame Sácame de acá, viejo Quiero volver al planeta No, no, no No tengo novia No, no, no Que mi compañero tenga adrenalina, please No, no Encima me como un no Emboco todas las pruebas para morir ¡Ah, qué grande, viejo! Emboco todas las pruebas para morirme más rápido, viejo ¡Gracias! Tiene nueve del killer, viejo ¡Me duele la... A ver, para, voy a aguantar que mi compañero se puede intentar liberar todavía Mi compañero se puede intentar liberar todavía, viejo Porque él no tiene cualquier mínimo resisto Y él usa después el 4%, ¿saben? Tiene un 4% de chance de liberarse del ganjo, viejo Bueno, soy el único que reparé, viejo, ¿no? Soy el único que reparé Dale, Nea, salvate Te está portando mal, será salvada Dale, Nea, mi amor Eso Nos morimos Nos morimos todos, está bien Tiene 4% del killer con Noe Nos enhe los bajos, quizás Me vea, el de bien ruso, boludo De mierda me tocaron, viejo Estoy jodido, ¿eh? Estoy literalmente jodido Vamos a comer a pelas smash it Tenemos tres de este noción, viejo Voy a llevar estas dos, factes, viejo No tengo opción Y además, una buena llave Me como una ensalada de ave Llevamos estas dos Pues no voy a poner smash it, viejo, factes Hacemos lo que podemos con lo que tenemos Deseame suerte, bro Tengo una cirugía En mi mano derecha en un rato ¿En serio, viejo? ¿Qué te vas a hacer? ¿Eso sabe por qué te pasa? Por hacer mucho algo Que no te voy a decir Doble carrera Pedro Pascal, el de gorra A ver ¿Dónde estás? Por acá, ¿no? Me ha quedado Pedro Pascal De verdad, ¿eh? Vamos a ponerle su tema A ver si haces eso De llorar en la cámara ¿Te sale, Pedrito? Arranca el partido, Let's Go Eso, papá, Let's Go Empezamos bien Oh, fine Sorry Me has acordado un video Que están un chico y una chica Comiéndonos una pizza De esta prefabricada Vamos a ahorrar esto Y al chico lo va a cortar Con el cuchillo Y se le cae la Se le cae la pizza Con plata y todo al piso Y le agarra a la chica Su plata y lo empieza a cortar Es un video muy viral, boludo ¿Lo vieron? Y algo pareció Nada más que yo me fui a la mierda Y le pedí perdón Y me fui nomás Oh, contra el espectro No me jodas En términos de estar jodido Estoy jodido De hecho, estoy reparando Acá puede ser que está apareciendo otro Pero este motor es malísimo Contra el espectro Y se vuelve a caer el plato Ese mismo De charapa, viejo, boludo ¿Viste? ¿Dónde lo tiró, boludo? ¿En serio me vio? ¿Tiene hacedor de miedo Alquílano, ¿no? ¿Dónde carajo está, boludo? I'm a get lazy Lazy me rolling Está viniendo para acá, gente Está viniendo para acá Tengo agilidad Mierda Me va a dar, ¿eh? Pau Y aparte Pau Y me voy para arriba Let's go Usamos agilidad Mierda Al pedo, igual Dale, sí Dale, juez Penal para Francia Bueno, bueno, bueno La verdad Lo lupeamos bastante tiempo Con nada Lo lupeamos bastante tiempo Con nada La verdad, Diego Me metí una re mentira Al killer, viejo Ustedes lo vieron Pues no pasa nada No es momento de llorar Estuvo bien No rompa las cosas, viejo Te vas a comprar vos Después, viejo Hay dos reparando ahí Uy, ya planeaste Cómo vas a hacer El directo de Israele No, porque a lo mejor Ni siquiera me gusta A lo mejor estoy así Y digo, no, no quiero Hacer Israele Y hago cinco días directos De chuchating Leyéndolo Saludándolo Que pingue pan O a lo mejor hago un chuchating Pero en un restaurante Cosa así No sé, viejo No lo tengo claro No lo tengo claro No me puedo sacar Ese tema de la cabeza, viejo Oh, pasó Pasó el espectro invisible Por acá, ¿no? Sí, sí Mira, está campeando No me jodas los huevos Está campeando No le gustó que lo lupé, ¿no? Eso, reafirmación ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabamos de ver, Lixa? Bien, bien, va a venir a por mí, viejo Esta vez en vez de usar caída equilibrada Vamos a usar En vez de usar agilidad Vamos a usar caída equilibrada Let's go No, vamos para afuera Me está tuneleando Me está tuneleando Turenelo Turenelo Tapatero Tapatero En vez de quedarnos en este palo Vamos a ir al de acá a la vuelta, viejo Sí llego, ¿no? ¡Correte! Y el otro lo ciega Y el otro lo ciega Bien, 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 Félix Ah, no, no, Félix Estaba reparando, ¿no? Lo marcando Pisa la pelota una playa Arranca por la derecha El genio de fútbol mundial Puede tocar para Borussia Pero sí, Maradona El killer no se abandona Está pateando el motor de abajo ¡Está viniendo invisible, carajo! Está viniendo invisible, ¿no? Ay, mierda No hay paleta acá ¿Quién fue el pelotudo? Lo gastó ¿Pues yo? El bananero soy yo Vamos a quitar la hemorragia Le hicimos bien, viejo Le hicimos bien, tío Ok, viejo Encima le hicimos comer paleta Le hicimos comer paleta, Andy ¡Come paleta, asesino! Me duele la paleta Me duele la paleta, Andy Bien, let's go Tenemos la hemorragia afuera Ah, tengo me la pela ¿Verdad, boludo? Estamos bien, ¿eh? Como el killer se mareaba ¿Alguien lo vio? Todavía está el motor de acá, ¿no? No Oh, sí, está ahí, viejo Ah, no, no Está reparado Ok, let's go Debería haber un motor al final A la izquierda, ¿no? Siempre lo hay De hecho, es el motor seguro Está reparado Sara, ¿no era una marca de videojuegos? Sega Ah, sí, Sega lo es Totem No estoy buscando motor grande Hay uno acá abajo, viejo Lo oyo ¿Ustedes lo oyen? Está acá abajo el killer Mierda, viejo A buscar al ente A las catatumbas Un cataveso Te voy a dar, amigo Bien, ojo, eh Luego de reparar esto Va a quedar solamente un motor Estamos bien, viejo Estamos bien Esto sí, dolor retumbante No, ¿no? Oh, no Yo no estoy, ¿eh? Yo no estoy, amigo No me viste Ojo, eh Tiró a otro Pero ya sabe de dónde está Tiene OK el killer Voy a asumir que tiene OK Y nos vamos a escapar a este lado Para ver si lo encontramos, viejo Por acá, ¿no? Vos también lo viste Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Salta rápido Tengo agilidad, ¿eh? Tenemos dos motores calientes, calientes, viejo Lo colgáis Evidentemente va a bajar Y yo no quiero perder mi tiempo Así que nos vamos, viejo Let's go Le dejamos todo ese look de allá A la, a la, a la talita No sé por qué talita Se llama talita Si en realidad talinda Laboratorio, ¿dónde está? De aquel lado, mierda Me sale todo mal, Ander Me sale todo mal, güey ¿Irás a Notre Dame? No, boludo ¿Qué Notre Dame? Yo no quiero viajar Yo no quiero viajar Yo voy a ir ahí a París Voy a mirar las calles Que pingue pan Voy a, voy a Voy a quizá ir a algún que otro restaurant Quizá el del hotel también, ¿no? Pero nada No, no, no No pienso viajar tanto No sé dónde mierda Queda Notre Dame A lo mejor sí queda en París No, no, sí Eso queda en París Sí, a lo mejor voy Sí, soy ese, viejo Vamos a seguir reparando este Mira cómo baja, boludo Carado Bien, tenemos que ir de equilibrar Así que este hueco de ahí No viene bárbaro Ese mismo Ah, ok, viejo Sí, voy a ir entonces Tiene tres mamarías Sauce Ok, no problema Está apareciendo talita Pero sí Te curo, te curo, te curo ¿Me traes una baguette de recuerdo? Dale Te traigo una baguette Pero la condición es que te tenés De comer la torta Y sentar en la baguette Reseteamos al equipo Viejo A lo mejor ganamos Había pinta de que tenía tres marías Todavía está el motor de afuera Creo Bien, bien Estamos bien, estamos bien, viejo Podemos ganar, eh Agustín, vas a comer caracoles No casco Todo lo que sean así mariscos Y tal me dan un pelín de asquete Ojo, eh Impacto o no Que haga Que pique el primero Ahí viene Ahí viene Mierda Bueno, hay que buscar opciones, viejo No voy a volver a este motor Vamos a ver si podemos reparar Bien, vamos a reparar a la chica Si el killer se asoma ahí Oh, fuck Malas noticias, eh Me ha escogido Me ha escogido Asesino pestoso, viejo Che, me curo más lento en el suelo No pasa algo Tiene noqueo el killer Tiene noqueo Mira, sale el icono en rojo Ahí lo veo Tiene noqueo Me curo más lento en el suelo, chicos Me veo romper la pared así, viejo Para, para Si no estaba en persecución Ah, si Estaba en persecución con los otros todavía Thank you No, no, no Gracias a vos, viejo Gracias a vos por ver Por ver el gameplay Ah, y es que lo vieron al mamagüevo Yo no sé si salgo de esta, eh Yo no sé si salgo de esto Gente, si ven que no uso la llave Es porque el killer Cuando está invisible La llave no te lo muestra Porque cuenta como que está en chiquilo ¿Saben? Te la está jugando O lo va a sacarte muriendo Che, me está campeando el killer Me está campeando Y me escogió entre todos Ustedes lo vieron, ¿no? Que me cae un hueco Oh, me puso eso A través de la pared No me jodas Me voy a morir, pero Voy a recibir premio Aún estando muerto ¿Por qué? Porque esta gente va a reparar eso Y se va a escapar ¿Sí o qué? Son dos puntos asegurados Menos, mira Tiene un herido al lado Oh, adrenalina Oh, me salva No me jodas No, la talita Esta es God, eh Talita Yo tengo me la pela, viejo Talita, literalmente God Es mi madre, talita ¡Pero, boludo! Ah, ok Ok, 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 ok Mi compañero es un tonto Por no abrir la puerta Y el killer un turenero Porque me escogió a mí Estando mi compañero herido Lo notaron, ¿verdad? Bueno, bueno ¡No, para, para, para! ¡Salvaron a talita! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo! ¡Salvaron a talita! ¡Si talita luego escapa! ¡Esto es lo mismo, es Dizem! Bien, mira Tenía Noqueo Carnicero Terror Y duda impuesta A ver, escuchame una cosa Duda impuesta Cuando un superviviente Entra en estado organizante Del modo que sea Los demás supervivientes En un radio de 16 metros Sufren el estado de entorpecimiento Durante 10 segundos No, no es mala Ya la vimos el otro día ¿Se acuerdan, no? Vámonos, gente Siguiente partida Let's go Señoras y señores Potencialmente Voy a ir con Voy a ir con A ver, a ver No, no, no ¿Saben qué? Voy a jugar una más, viejo Voy a jugar una más Esta no es la última, chicos Esta no es la última Todavía hay tiempo, viejo Todavía hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo de sobra, hermano Los tiempos son fáciles ¿Sí o qué? A ver, a ver A ver qué me toca Fuerza interior Por instinto de saqueador Y además ponemos un botiquinardo Por si acaso, viejo Señoras y señores Penúltima partida de la noche No es la última, repito ¿Para qué sirve baila conmigo? Saltas una ventana Y durante 3 segundos No dejas rastro Bien Tengo que hacer 3 puntacos en esta parte Hicimos 2 en la anterior Podríamos haber hecho 3 en la anterior, viejo Pero el Ace Biconte la manqueó ahí Tendría que haber abierto la puerta Tendría que haber abierto la puerta 100% Mierda Tu carado Carado Anteúltima sería No, penúltima, penúltima Ante... Bueno, no sé Está bien dicho de ambos modos, creo, eh La verdad Tiene full blood point master Sí, fuera de cámara después lo gasto, viejo Oh, yo pienso que behavior se fijó en T Sobre la per random Pues sí, pues pusieron la misma función, ¿no? Pensarán ¿Para qué uso una ruleta externa Si podemos poner algo nosotros? Pero bueno A mí lo que me gusta es la ruleta De hecho Hay páginas Y hay modos de hacerlo de otra forma Pero a mí me gusta la ruleta Exclusivamente Que gire Que gire Y toque con un algoritmo súper azaroso Bien, tocó el mapa de la cazadora Morada maternal Bosque rojo Señoras y señores Bienvenidos Está lloviendo Noche lluviosa Arranca el partido Le digo, mira Vamos a destruir este motor Mira, tiende Demuestro que vale encima Vamos contra Oni Le pego uno Bye Liansen No gastes así el palet, boludo Eso de manco Campeó el palet para gastarlo Ahora no hay palet Pero a ver Si yo reparo esto Todo va a salir bien Lo reparamos Lo reparamos Lo reparamos Si se puede You can do it Don't wake me I'm a dreamer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viejo Lo agarró directo del motor ¿No? Tenemos un equipo troll Viejo Tenemos un equipo troll Carado Gente, si ven un tótem Me lo comentan No se olviden Última, penúltima Antepenúltima Claro, así lo entiendo yo Así lo entiendo yo Pero a ver Tampoco me voy a poner a discutir A ver, que yo no soy ningún experto Y la cuestión es que se entienda Nada más Creo que por allá no hay nada Carado Por allá no hay nada Ve, salta a la ventana Y no deja rastro durante 3 segundos Aunque ya se acabaron Pues salté de ida y salté de vuelta Muy bien, lo marcan 2 PIX a la pelota maradona Tenemos un TL allá Vamos a girar el árbol No, va a patear Va a patear, va a patear, se lo hicimos bien Don't wake me Que alguien me saque ese tema de mierda de la cabeza Por favor Chicos, van a tener que correr Ve, le toquemos para que le peguen a él Mierda Mierda Barrio equivocado Giramos acá Oh, fuck Decime que este tío es linterna, please Ay, pero le dio todita a la espaldita Che, viejo, otra vez me eligió el killer, hermano Ustedes lo notan Bueno, bueno, bueno Escuchame una cosa, no te enojes Le podría haber pegado Ah, pero No quiso tuneliar No quiso tuneliar Porque el Dwight era justo el que estaba colgado antes Que lo estábamos curando, ¿sabes? Cúrame, cúrame, guapo No quiso tuneliar No quiso tuneliar Tranquilo, viejo No quiso tuneliar Está bien, está bien, está bien Entendible Yo hago lo mismo, de hecho No, no, nada de iluminati Nada de iluminati Muy bien, muy bien, guapo Bien, eh Todavía no reparamos ni un motor, boludo Todavía no reparamos ni un motor, Ander Acá arriba, ¿a dónde querés que te da ese, viejo? No, no, mire estáis Puedo subir acá, ¿no? Che, puede gritar tanto los nivíos ¿Lo escuchan? Vamos a reparar, dale Necesito un tótem Ahora vamos a mirar Vamos a echar un vistazo acá Para cargar tanto fuerza interior Como pasión No encuentro el tótem Vamos a reparar otro motor, además ¿Ustedes sabían que dos personas reparan más rápido Si cada uno repara un motor distinto? ¿Vieron algún tótem o no? Melón, melón, digan melón Si vieron un tótem, digan melón, señores No, 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 no Disame, dime So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back Never know if it don't glow ¿Quién fue? Dariet Dariet M2 Never shine if it don't glow Ain't no Tenemos el motor ahí incluso Bien, 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 ¿cómo repara, papito? Ahora repara un 10% más rápido, Diego Ustedes, mira, una plate Si te hubiese quedado reparando Lo hacía más rápido, pero no, amigo Con esto después me puedo curar también Un totem me lo encontré Melón, 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 melón Qué bilingüe, ¿eh? Sí estoy, ¿eh? Danny, guapa, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás tomando agua o no? Sí Buah, la emboqué de pedo Déjame tomar agua, pelotudo Ah, buena agua Che, la primer prueba la emboqué de rehorto Le pegué con la lata al teclado Y le pegué Flawless, al revés, ¿vieron? No, 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 no Estoy loco, pica Estoy loco Blue level Blue level Se toma un blue level por la tarde La mierda, no me sale Es la voz de Basilio, Diego Californication ¿Cómo era? No, ese no es No No I'm psychic spy for China Try and steal modulation The little girl from Sweden Is an invitation Is on the snow that's halibut Is californication Pow, 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 wow Pow, pow, wow Pain surgen bear Way to break this Bell Bell B- 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 What's that? I'm chopping You're sending totem 4i A police B- I have a pen I have an apple Au Aaple pen 107 1737 te envió 100 beats estoy ciego Mierda este ya se muere viejo me cago en todo que cortas son hermano Re ciego el killer la verdad es si viejo la verdad es si pero yo me escondí muy bien también eh impredictable Ojo es si levanta aquel mucho mejor Wow menos malo menos malo vino para casa botierzo mi amor A ver si el killer me persigue a mi y no cuelga a mi compañero también mucho mejor eh A ver tengo baila conmigo No lo llega no lo llega a levantar eh Caíste caíste en el humor fácil amigo Los humores son fáciles Dumb 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 Dingus Max Tení un rato sin verte sigues igual de manco para frita mandando un saludo para mi amigo Seba que me tiene abandonado ya ni juega conmigo saludos de chilo un abrazo para Seba viejo Vamos a salvar al que tengo colgado dale Mierda le pego ahora a voltear no Ahora voltear señoras y señores Oh dance 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 with my hands 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 above my head head Apostamos a que no me vio Don't break me I'm a dreamer Espera tantito chamaco Llame una cosa vos querés que te pegue con el carambo en la cabeza boite de walking dead episodio Episodio Último de la temporada 5 Vamos a hacer el coquichita para que no se ejecute I got you Mierda yo Ahora si buddy Estaba esperando al kille se le vaya la ulti no estoy trolleando eh Muy bien Se le acabo la ulti chicos Terror contagioso mierda están pesados con esa pegue viejo eh De que yo la uso la usan todos Acércate Acércate a mamar mi huevo Mamar mi huevo Por solo 19,99 Mamar de caracol Vámonos No patees No patees Eso letio me hace caso Bien letio A la patita ahora Agilidad tengo Que tenemos garbis Saltamos acá garbis Ay Que toque Corría este al killer Hizo Hizo algo muy extraño viejo Mierda Es que te digo algo mientras me mime el chat del orto Este viejo ¿Me perdones? Si te he fallado te pido perdón de la única forma Ay Me equivoqué Me equivoqué carajo No me puedo equivocar eh ahora Ay no Ay no Ay no Ay no ¿Cómo? Me lleve El diablo Let's fucking go hermano Sin escondite tenía el killer Poeta tite Poeta tite Mea tenía erupción Pim bam bum Sin escondite Y además acecho letal Por eso nos encontró rápido al principio Hijo de remil hermano Bien bien escapó mi compañero Por lo cual en vez de 11 tenemos 12 puntos Ganamos un punto por cada compañero que escapa Capita Capa pride Chichivo el fucking play buddy Let's fucking go Mimera pez que tenía el hijo de remil ¿Cuál era la predi? El killer será prestigio 16 Lo que lo convierte en un prestigio par ¿Verdad Sari no? Bien leto Vamos a la siguiente partida Señoras y señores Sean todos bienvenidos A la última partida De la noche Última Entre últimas Sí, 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 sí Sí señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Un prestigio 100 tenemos viejo Un prestigio 100 tenemos señores Señoras y señores Quizá la ganamos viejo eh Quizá la ganamos I want to believe La única que vale es la última viejo Sala de trastornado Tocó el mapa de la enfermera Carado Carado Bueno igual es mapa bueno Igual es mapa bueno Mapa bueno Mapa bueno Que no toco una enfermera Place Vamos a ir directo Al del medio O a forzar una persecución Con el killer Vamos contra Wesker Quiero ser perseguido Mierda Está apareciendo alguien Vamos a reparar esto Está apareciendo Al Ufur Encima con Wesker Vamos con Wesker Siempre es difícil ganarle Dame Necesito una prueba de habilidad Viejo Está ahí Face Blood Primera sangre Neblinoso Tiene dolor retumbante Pero son en otro motor Bien Vamos a hacer que este Espere un rato Que valga la pena Que esté colgado viejo O a Flawless Mierda No le emboqué Flawless Necesito neblinoso Por favor Allá va el killer Bueno vamos a salvar Vamos a salvar Bueno lo salva a otro Lo salva a otro Que espectáculo Que es familia No el killer El survivor tiene familia Mierda No estoy invocando A la Flawless Allá va el killer De nuevo Mira mira Es Tunelelo Tunelelo Asesino Tunelelo Bueno bueno Podría haber sido yo El tuneleado Si se lo ponen a pensar Mira si primero me encontré A mi me colgaba primero No Salud de Nat Bell Para la Nat Bell Perdón Oh a Y mea Parece si No 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 Lupur se está curando De tener fuerza interior O algo así Y mea ya lo agarro Agarro a mi otro compañero Gente Esto lo hago Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Y si ahora mismo Me voy A ver a ver Que me vea Yeah Ana Banana Ana Banana Ana Banana Le mando un beso enorme Ana Banana Muchísimas gracias Ana guapa Por ver mis directos Te mando Te mando un beso enorme Vení loco Post tratamiento Con el primero Dale Let's go Y me va a sonar otro motor Que espectáculo Viene el auristrot Oh a Sería buena idea Reparar el motor del shack Ahora eh Y mea Segundo cuelgue Para la cucaracha De Lufur Dale Yuikimura Deja de pelotudas Rompiendo un totem Todo el día Tuviste boludo Gente Voy a buscar al killer Para que me persiga Vigo De verdad No sirve de nada Que no me persiga Toda la partida Estar escondido Como una cucaracha Mierda Voy a agarrar esto Por si acaso A lo mejor Salva mi vida A lo mejor Salva mi vida Ciertamente Lady Kaka Tenemos a alguien Que se llama Como el jugador Exjugador brasileño Kaka Bueno Está apareciendo Laura y Throde Ahora vio No está mal Que me parecía amigo Laura y Throde Era lo mismo Que loco Escúchame ¿Dónde está la lata? Where's the money Skyler? Bien, bien Curamos rápidamente Dale, let's go Dale, mi amor El de arriba está reparado Mamá huevo No lo escuchaste, boludo ¿Qué haces ahí? Está pelotudiando Este viejo Bueno Primer cuelgue Para Laura y Throde Otra vez Voy a buscar al killer Que no molesta a mis compañeros Ya tenemos uno Que tiene dos cuelgues Es importante ahora De hecho Vamos a reparar este Tenemos pales por acá Está viniendo, eh Está viniendo, señores Es ahora, viejo Que no me atrape rápido Ok, volvemos al palet Volvemos al palet Hay que hacerle perder tiempo Es lo único que necesito ¡Asesino! Tiene el árbol ahí ¡Coma! Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Para dónde voy, Harvey? Dame opciones, viejo No metemos dentro del edificio Tenemos agilidad Mierda, está cerrado Está cerrada la tierra hoy, Calamaro Paleta ya lo veo, eh Ustedes también Ay Carado Carado Bueno Tenemos un cuelgue todo ya Mierda, boludo Se me pinta mal Pinta ligeramente mal, eh Aparte tiene esta skin, viejo ¡Ana, banana! Mira, me curan A ver, allá está el killer No, no, no Corre, corre, corre No va pa'l jack, viejo Corren, chicos ¡Joy, que muere! ¡Corre, Joy! De hecho, es preferible Me vuelve a agarrar a mí Ahí va con Chuy, viejo Señora, sí, señor Nada bueno puede pasar Después de las 2 de la mañana Fuck Bueno, tenemos dos compañeros Reparando un motor distinto Cada uno Me voy a poner el spray Me mando el botiquín Estoy full intoxicado, viejo Guau, qué killer Qué killer roto, viejo La verdad Ya, se murió Se murió la La Yuikimura, viejo Entra en la categoría Milagro si ganamos, gente Entra en la categoría Milagro o categoría Escotilla Partida de escotilla Quizás, maybe Yuiikimura Lo hiciste bien, Joy Dice lo mejor de ti Y por eso te admiro Va para allá Ahora reparamos este Quedan 3 motores todavía Yo juego al minecraft Yo juego al minecraft Without you, my friend Bien, tenemos la jeringa Además todavía A ver, a ver Mira, voy a ver Voy a ver como se desenlaza La partida Si lo hacemos Si lo hacemos, mi amor Dale, dale Si lo hacemos Let's go Nada, golpe básico Voy para adentro Ahora sí, viejo Voy para adentro Y voy a gastar Todos los pales de arriba Que no vi que nadie suba No, para Alto ahí, alto ahí Vamos a gastar agilidad Acá primero No me puede persigir No, pachack Rompe la puerta Ok, let's go Let's go, let's go No está mal No está mal Ah, no hay paleta Acá, mierda Voy a gastar la jeringa Más que todo Para no gastar tiempo Curándome, ok Tenemos un motor acá Además Repara, repara, repara Repara, repara Viene, viene, viene Me curo, me curo Me curo ¿En cuánto? 16 segundos 10 Viene para acá, eh Lo gasto, lo gasto todo Lo gasto todo, hermano Necesito tiempo Tiempo y distancia Me tomo un gancha Me cago, me cago en todo Viejo El motor ahí está reparado, ¿no? Hay que retomar a este, boludo Este está a nada Estoy curado, eh Tocándome Está en jack Está en jack La basura ¿Me arrojó? No, no me arrojó No, me tengo por acá Saltamos, vale Teltíguele No, no, es un gimnasio Ahí está viniendo, mierda Miramos Observamos Viene por la izquierda ¿No? Mierda ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Lo reparan! Me cagué Pero me cagué Me cagué todo, boludo Me cagué todo No quiero volver a jugar Quiero irme Chico, chico Chico, vení Oh, tenemos un motor calentito Acá es el último Rápido, rápido, rápido Está persiguiendo a aquel, ¿no? Escúchame, 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 loco Le está pegando Le está pegando ¿Cree, cree, no curemos? Ah, me quiere curar Me quiere curar Qué espectáculo Qué espectáculo Perdimos, chicos Me pegó a mí con mi compañero No me jodas Me pegó a mí con mi compañero Nada, no voy a ir a recatar un carajo Levantate que no me voy a quedar, viejo ¡Voy lento! ¡Ah, la enfermedad! ¡La enfermedad! ¡Voy lento! ¡Miren lo lento que voy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? Juego bien el Wesker, viejo Juego bien el Wesker Señoras y señores Señoras y señores Un desenlace triste, viejo No estábamos tan lejos de ganar, viejo No estábamos tan lejos de ganar Señoras y señores La predicción es Si escapar ¿Logrará escapar? ¿Costicha play? La respuesta fue No ¡Oh, bon! ¡Oh, bon! Chicos Los quiero mucho Nos volvemos a ver mañana Gracias a todos por acompañarme hoy Lo voy a enviar con otro streamer Tratarlo bien, por favor ¡Están lejos de ganar, viejo No estábamos tan lejos de ganar, viejo ¡Gracias! ¡Aquí se acabó! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.